En tus ojos habladores pude ver otros amores mientras yo callaba Y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo callaba Tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo mientras yo callaba Porque mi universo aún estaba en ti La distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza Nuestra cama era un desierto donde yo soñé despierto que aún me amabas Y un océano de noches fue ahogando mis reproches mientras yo callaba Hasta que mi universo dejó de estar en ti Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante Si algún día vuelvo a verte Si algún día vuelvo a verte ojalá que seas fuerte Si tu suerte cambia Estuve tan enamorado y tan equivocado Mientras yo callaba Hasta que mi universo dejó de estar en ti Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie Tú, no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar No serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo